En esta edición, pioneros de la publicidad fueron galardonados, entre ellos, el presidente de Telecorporación Salvadoreña, Don Boris Zersky. Conozca cómo voluntarios purifican el agua para el consumo humano. Privadas de libertad buscan una segunda oportunidad en talleres de inserción femeninos. Estudios revelan que manejar en San Salvador se ha convertido en una de las principales causas de estrés en las personas.